Vamos a hablar con el Ministro de Desarrollo Productivo, Álvaro Simón Padró. ¿Cómo le va, Ministro? Buen día y feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Buen día. Bueno, ¿en qué consiste este encuentro? Para el que no está empapado de la arena política, ¿qué significa que usted se reúna ahora junto a sus pares con los pares nacionales? Bueno, en primer lugar, un día muy especial, muy importante, la visita del Presidente, con gran parte de su gabinete, la ciudad de Monteros. Es un día especial y es un día también de trabajo, en donde nosotros, el Gabinete Provincial, tenemos la oportunidad de juntarnos con gran parte del Gabinete Nacional a trabajar sobre los distintos proyectos que tenemos en marcha, ya gestionando hace tiempo en la Nación, o aquellos nuevos que pretendemos ejecutar en la provincia. ¿Cuáles son esos que están ahí en carpeta, que hoy podrían salir en esa reunión, al menos dentro de su área, o los que ya están en ejecución? Bueno, en mi área yo tengo la Subsecretaría de Servicios Públicos, y en ese sentido hemos presentado numerosos proyectos en la Secretaría de Energía de la Nación, que dirige Darío Martínez, para fortalecer el sistema eléctrico provincial, principalmente el sistema de distribución y el sistema de transporte. Hemos presentado varios proyectos, estamos esperando la transferencia de los fondos. No obstante eso, ya estamos construyendo la estación transformadora en el Manantial, la estación transformadora en los Nogales. Y próximamente, ante la transferencia de fondos de la Nación, comenzaremos la construcción de la estación transformadora de Alto Verde. También así tenemos los proyectos incluidos dentro del programa de acceso a la conectividad, lo que nos va a permitir es disminuir la brecha digital que hay entre los grandes centros poblados y el interior de la provincia. Nuestro objetivo es darle conectividad a las 93 comunas, y esto ya está en marcha. Hemos comenzado con 5 comunas muy cercanas al Gran San Miguel de Tucumán, y calculamos que a mediados del 2023, las 93 comunas van a tener conectividad, lo cual es muy importante, no tan solo para disminuir la brecha digital, como te comentaba, sino también para disminuir las asimetrías que existen hoy entre el Gran San Miguel de Tucumán y el interior de la provincia. Y así también varios proyectos de gas. Hoy no va a estar presente Darío Martínez, así que no vamos a poder firmar los convenios pendientes, pero bueno, lo haremos próximamente. Bien, ahora, ¿hay posibilidades dentro de estas reuniones de sacar temas nuevos o ya se viene con todo planeado, abordado, programado, y se dice, bueno, esta es la agenda de temas? ¿Cómo se da esa dinámica de reunión? Que desde afuera simplemente vemos una foto, pero no sé qué tanto se puede llegar a hablar ahí adentro. Bueno, es una mesa de trabajo abierta. Cada ministro entablará la conversación con el ministro de Nación en función a sus necesidades. Yo el único tema nuevo e importante es el Parque Industrial para Monteros, una propuesta del Intendente Pancho Serra y de Regino Amado, el vicepresidente primero de la legislatura, que me pidieron que, de estar presente el ministro Matías Culfas, le conversase y le mencionase la necesidad que tiene Monteros de llevar adelante este proyecto que es la construcción de un parque industrial en esta ciudad. Bien, o sea que puede haber novedades respecto a eso, ¿no? Respecto al parque industrial, al proyecto. Sí, sí, sí. Ese es un proyecto nuevo, impulsado por el municipio. Nosotros acompañamos porque nos parece que los parques industriales es un lugar que genera puestos de trabajo. No hay que olvidarse que no hay nada que tenga mayor impacto concreto en la sociedad, en la economía y en la política que el desempleo. La única manera de revertir esas situaciones es a través de la inversión, principalmente la inversión privada. Si bien este sería un parque industrial público, municipal, se instalarían en ello empresas privadas generando puestos de trabajo. Muchas gracias, ministro. Gracias. Gracias.